Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa que versión es un nuevo video? ¿El día les traigo un nuevo video? Este es un nuevo video, chicos, de un nuevo servidor para Minecraft Pocket Edition 1.1 O para Minecraft Pocket Edition, escuchen bien, 1.1 Básicamente este servidor, chicos, sí, ya está totalmente funcionando para esta versión 1.1, chicos El cual es un servidor, el cual tiene un montón de modalidades Acá nosotros para ver este servidor, lo único que tenemos que hacer es venir acá, agregar a la computadora Poner la IP, que en este caso la IP sería play.f, igualmente estará apareciendo por la parte de la pantalla .fcap.pn, chicos Este sería básicamente, acá nosotros de nombre le podríamos poner cualquiera Y acá de port, chicos, el port es uno de los pocos servidores el cual se cambia Pero el port básicamente sería 2.000, chicos Le damos a save, que sería guardar Y esperamos a que nos corregue, chicos Es simplemente un servidor de pipi El cual está súper, pero súper, mega genial El cual tiene muy buena capacidad La neta, ¿para qué te voy a decir? Que no, sí, sí Acá si nosotros entramos, por ejemplo Vamos y podríamos ver de que el servidor cuesta un poquito Bueno, no cuesta, sino que es un poquito rápido Pero a mí el servidor me cuesta que me cargue ¿Por qué? Porque básicamente estoy subiendo un video Estoy renderizando otro Y acá podríamos ver de que ya estamos totalmente adentro Lo único que necesitamos nosotros para registrarnos es el Latch Register Acá podríamos ver Register Y podríamos poner nuestra contraseña Que en este caso yo voy a poner la que sea Acá Carly, por ejemplo, 2233 Y esta, y básicamente ya está totalmente, chicos Ya nos registramos Acá, por ejemplo, tendríamos ya que ya confirmar nuestra contraseña Pero realmente es una de las cositas súper sencillas Súper fáciles de agregar un servidor Súper fácil de jugar Realmente, chicos, es un servidor Uno de los mejores actualmente para Minecraft Pocket Edition Y déjame por la parte de la sección de los comentarios ¿Te gustan los servers? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye